Por la carretera viaja la realidad. Nadie que pase ahí advierte la labor fecunda. No hay sonrisas para esta raza que silba y ríe al tiempo que trabaja. Desde el ojo de agua fluyen mansos sueños y lamen las piernas de aquellos que para nosotros siembran. La poesía es el dictado de la naturaleza. A los hombres corresponde traducirla.